Para esta dirección, los motivos de poder presentarles a ustedes estas importantes aplicaciones de firma digital para que sirvan de tímulo, de ejemplo y de guía para el sector público. Más allá, nosotros vamos a realizar también una muestra en el sector privado, para lo organizar la presentación de sus aplicaciones. Sin más que agregar, y agradecerles la presencia, voy a presentar a ustedes, a nuestro señor Ministro de Ciencia y Tecnología, don Alejandro Cruz Molina, que va a venir a hacer su presentación. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente es para nosotros y el Ministerio de Ciencia y Tecnología un verdadero gusto contar con este auditorio tan antiguo de interesadas e interesados en las aplicaciones de la firma digital. Mi minuto en el día de hoy y el agradecimiento a quienes aquí están representando al Tribunal Supremo de Elecciones, nuestro abogación de esta mañana. Los representantes de las entidades que van a compartir sus experiencias con todos nosotros a lo largo de la mañana. Representantes del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Hacienda, particularmente de Comprarred, del Gobierno Digital y a todos los compañeros y compañeras del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Dirección de Certificación de Firmas Digital. Al darle la más corte y envergar esta segunda muestra de casos de éxito en el uso de firma digital en el sector público, quiero agradecer a las instituciones que hoy muestran algún de sus aplicaciones en los órganos supremos del Estado, del Comercio Electrónico Global y de los Servicios Administrativos. En su conjunto, son una muestra de la confianza depostada en los certificados digitales de la jerarquía nacional administrada y supervisada por el MISID para identificar, autenticar y comunicar la información y dar respaldo jurídico a sus dedicadas y diversas transacciones. Esta confianza es un motivo de orgullo para el país por cualidad de la firma digital del sistema nacional y de agradecimiento de parte de este Ministerio y de la Dirección de Certificadores de Firma Digital a las instituciones que hoy presentan en estos casos de la jerarquía nacional. Este es un negocio de confianza. La certificación de la jerarquía nacional es un servicio público administrado y supervisado por el MISID con el objetivo estratégico de asegurar y preservar este nivel de confianza, de manera que los poderes del Estado, el gobierno central, las organizaciones y empresas de la sociedad civil en su conjunto y de los ciudadanos, todos quieran la cultura de identificarse y firmar digitalmente. Pues se tiene todo el respaldo técnico y la plena valoración que es el proceso de mano. El Ministerio de Cienciología, Comunicación y Administración de la Jerarquía Nacional de Certificación Digital ha cumplido con la implementación y operación de la raíz del sistema en convenio con el Banco Central de Costa Rica y también con la comunicación y administración de las políticas de certificación digital a los tres certificados del sistema, el de persona física, el de sellado de tiempo y el de agente electrónico. Tenemos un operador del sistema financiero que es el SIMP, que nos proporciona certificados digitales de persona física, no sólo para el sistema financiero sino para que por medio de, para todas las aplicaciones que sigan, el ejemplo de estos casos de éxito que vamos a presenciar. Creemos que para desarrollar este servicio público hace falta la participación del sector privado, que invierten nuevos operadores que cumplan con las políticas de certificado digital y que están municipados en el país. Faltan proveedores de aplicaciones de la industria del acceso, de servicios de autenticación y seguridad de información y de datos, etc. Este es un clúster de empresas y servicios que están conformándose. Para eso, desde ya, cuenten con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hace cuatro años la Estrategia Nacional para el uso de la firma digital arrancaba en el sistema financiero para luego diseminarse, defianzarse el funcionamiento del sistema y emitir a la fecha 14.000 certificados. A la proliferación de las primeras aplicaciones en el Estado y del sector privado y con ello así afianzarse en la confianza del sistema. Ahora, con esta muestra, veremos evidencias de los beneficios, como la plena identificación y autenticación electrónica de personas, la simplificación de los procesos, la mayor seguridad, la integridad de la información y su acceso instantáneo, la reducción de los mismos movimientos y costos y la plena obra de seguridad del Estado y los terceros. Como veis, ya tenemos tecnológica y jurídica y resuelto el modelo de negocio electrónico que nos permitirá dar el salto adelante. Esto es, sustituir el modelo cara a cara basado en el papel por el modelo de negocio electrónico que se compone de los siguientes elementos. Las cosas remotas se ven identificadas y autentificadas con sus certificados digitales de jerarquía nacional. Proceso electrónico y acceso actual, base de 24-7, documentos económicos con firma digital certificada, pagos electrónicos en tiempo real por medio del SINPE y el marco normal y la eficacia jurídica. Este modelo es de aplicación a las transacciones mercantiles, fiscales y no mercantiles del sector público y de los sectores privados. En el caso mercantil tenemos las transacciones de comercio electrónico, como las electrónicas gubernamentales y servicios financieros como el central directo. También se aplica en la administración pública tributaria, como los casos de TICA, la Dirección General de Tributación de Mienda del Ministerio de TICA. En las aplicaciones no mercantiles del modelo veremos los casos de la declaración electrónica y justicia por el Poder Judicial y la declaración electrónica curada de bienes por la preparatoria de la República. Son dignos de mencionar también el registro de matrimonios de este Tribunal Supremo de Elecciones y las declaraciones juradas a la República de la Región Federal de Ingenieros y Efectos, el cual es un caso de éxito en el sector local. Como lo ha dicho muy bien don Edwin Aguilar, a quien públicamente agradezco todo su esfuerzo en apoyar el trabajo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reactivar de la mejor manera y masificar a lo posible el uso de la certificación firma. Y aquí tenemos un modelo que está llamado a proliferar en todos los sectores productivos, gubernamentales y académicos. Muchísimas gracias y que disfruten de las presentaciones de esta segunda muestra de casos de éxito. Gracias. Gracias. Buenos días. A continuación vamos a escuchar al señor Rafael Ramírez López, quien es Máster en Administración de Empresas y Licenciado en Computación Informática y Administraduría Pública. Él funge actualmente como el Director de Tecnologías del Poder Judicial, a quien llamamos al frente para que nos haga el favor de presentar su exposición. Buenos días. Gracias. Hola, señor Alejandro. Alejandro López López, ministro de Ciencia y Tecnología. Como compañera de trabajo de la firma digital, compañeros y compañeras de mí. Para mí es realmente un honor estar aquí compartiendo con ustedes las experiencias en desarrollo tecnológico, de la firma judicial y particularmente en el uso de la firma digital. para abordar este tema yo voy a basarme en tres aspectos fundamentales considero importante hacer referencia a la evolución tecnológica de Costa Rica los antecedentes que tenemos al respecto no solamente a nivel de las organizaciones sino a nivel de las diferentes organizaciones luego a la disposición de las diferentes buenas prácticas en el uso de la firma digital haciendo referencia al modelo de tramitación, obviamente de la administración de subsidia y finalmente poder compartir con ustedes algunas conclusiones y reflexiones sobre estas importantes prácticas como parte de los antecedentes yo me atrevo a definir tres partes importantes en el desarrollo tecnológico del país y de las diferentes organizaciones una primera parte yo entiendo que estemos abocados los tecnólogos y en general las organizaciones a enfocar nuestros esfuerzos a resolver los problemas internos de las organizaciones a tratar de mejorar los niveles de eficiencia y de eficacia a procurar apoyarnos en las tecnologías para el logro de los objetivos institucionales en una segunda fase logramos un mayor nivel de madurez y nos apoyamos en algunas herramientas que nos facilitan una mayor interacción con los usuarios esto pues en realidad tratamos de mejorar a un poco más los niveles de servicio ya no solo solamente desde el punto de la tramita sino más bien en un ubicamiento en un interacción con el futuro pero y bueno y en esta pregunta ya la firma digital adquiere un papel importante pero hay una tercera fase que no podemos dejar de lado y es cuando las organizaciones adquieren un mayor nivel de madurez estamos hablando del concepto de interoperabilidad estamos hablando de una ya no una interacción exactamente con un usuario sino más bien la simplificación a través de las diferentes organizaciones muchas veces tenemos más bien no que darle un buen servicio al usuario sino evitarle la red de servicio entonces un poco ahí voy a enfocar cuál es la experiencia que tenemos en el pueblo en el desarrollo de estas organizaciones parte de esta primera fase y bueno te voy a hacer una aclaración y es que difícilmente una organización se mantiene en la primera segunda fase algunas organizaciones antes que es un rol tecnológico que tata de más de 30 años otros con más recientes pero en todo caso difícilmente puede uno ubicar una organización en su totalidad en un espacio fácil en el caso del poder judicial obviamente pues dependiendo de las condiciones de cada una de las provincias de cada uno de los circuitos judiciales es una organización bastante compleja y no podemos brindar el mismo servicio a nivel de todos los territorios nacionales aunque es 20 y 20 así lo vemos entonces nos ubicamos tenemos un primer modelo al que voy a ver que es este modelo tradicional de este documental y aquí todavía me estoy atreviendo a hacer un intento y entrar en temas de pirma digital básicamente para ir entendiendo cómo vamos evolucionando en este caso en particular pues vemos la tecnología digamos que es un tema que de alguna forma resuelve en la parte superior tenemos la información que tiene mucha interacción con la parte de la empresa y que por supuesto que se debe estar más procura en este caso entrega de información a los usuarios que son la organización de nuestra organización luego bueno tenemos en la tapa inferior y por supuesto que está en la inferior pero no es importante no es bien lo contrario es la más importante en la parte de la iglesia es precisamente a los que nosotros nos debemos en el servicio de nuestra organización y entonces en estas primeras bases vemos que hay una interacción donde con una tramitación totalmente manual física nosotros a un despacho judicial presenta una demanda de un trámite y hay un flujo de información manual con una interacción también al de la firma totalmente mancomunada y de manera digamos que de alguna forma rudimentaria igualmente tenemos una interacción no solamente con nuestros usuarios sino también con la organización con el sector bancario con la Procuraduría General de la República con la Contraloría bueno en general una interacción con muchas organizaciones y esa interacción igualmente se da mediante mecanismo también de la información pasamos luego a un modelo de tramitación electrónica en la cual pues tratamos de aprovechar la tarjeta tecnológica y ahí es donde la firma digital empieza a tomar relato es importante tener presente cuál es la razón de ser de la organización porque eso es lo que nos debe motivar para realizar un esfuerzo importante en el desarrollo de la organización ¿cuál es la organización que se da? tenemos humana constitución justicia pronta cumplida y sin denegación y eso es precisamente lo que debe regir los recuerdos de desarrollo tecnológico de nuestras organizaciones y obviamente el apoyo de los datos jerárquicos de la organización y bueno y obviamente el objetivo es contribuir a los carácticos del país y de la parte de él como un elemento importante y sobre todo hablando de la firma digital debemos seguir el tema de seguridad política y siendo el poder judicial pues somos llevados a poner un buen ejemplo en el uso exactamente de la seguridad de la seguridad política el Estado como máximo exponente del poder público y el primer regulador de la organización de la sociedad no solo establece o debe establecer las disposiciones sino que en un sentido más amplio se crea un ámbito general de la seguridad política al ejercer el poder político y legislativo este es un concepto que acabamos de una definición de Wikipedia y luego la ley de firma digital del artículo 4 bajo el nombre de calificación jurídica y fuerza aprobatoria nos establece que los 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 se calificarán como públicos o privados y se les reconocerá fuerza aprobatoria en las mismas condiciones que los 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 nos hemos preguntado qué pasa si en los chiles un usuario me llega con un documento firmado se sabe el funcionario de un juzgado de los chiles que es el documento y creo que estos son los primeros funcionamientos que hemos hecho ante una ley que ya es obligatoria y que debemos acatar y por ahí empezamos con un ya con una responsabilidad a uno de los dos en lo que respecta a grupos de este tipo de tecnologías sin duda son conceptos muy importantes cuando hablamos de gobierno cuando hablamos de justicia porque estos conceptos nos definen de alguna forma esta evolución que ha que tienen las organizaciones un poco como lo que es de este concepto muy general solamente a nivel casi que información estática para luego entrar en una región mucho más dinámica con los otros que estamos dando de alguna forma este que se entonces tenemos como parte de esta ruta hacia la justicia unos objetivos estratégicos institucionales posibilitar la llegada y la selección del espíritu ya ahí asunto un poco de ver cómo facilitamos precisamente el servicio a los productores crear un expediente electrónico y un expediente electrónico en el sentido de la parte porque hablamos muchas veces de un expediente electrónico lo tenemos digital pero también lo tenemos físico entonces general cuál es el tema posiblemente estamos teniendo un costo duplicado y de trato cambiar el funcionamiento de los donarios de justicia bueno porque esencialmente conlleva toda una transformación una transformación que requiere incluso un cambio cultural tanto a nivel interno como a nivel externo y es todo un reto que debemos asumir en la organización impacto en la forma de litigar bueno por supuesto yo creo que los litigantes tracemos de darles una mejor administración de justicia en algunos cada hay enteros intereses en otros quiero retrasar el proceso porque significa que hay diferentes intereses bueno cómo buscar nuestros desbordos para el usuario final que es el que debe recibir la transparencia y control ciudadano y por supuesto como momento fundamental y en esta tercera fase la diferencia de trámites y generalidad y esto si vivía de esta forma me estoy apagando parcialmente el concepto de la firma digital que estamos acostumbrados a pensar pero no hay que mencionarlo a la firma digital un uso todavía más importante y es más bien facilitar no darle documento firmado al usuario para que haya un trámite sino ojalá no haga que realmente el trámite no se lleva llevado y él pueda realizar su trámite de forma moderada y es parte de esa definición de esa definición que fue el judicial abordar la firma de la firma digital enfocándonos principalmente en este momento por los planes judiciales pero quiero hacer una aclaración yo hice misión al mandato constitucional nuestro presidente de la corte don mi ponido mora es uno de los de las personas que está muy complicidad de luz de la tecnología y que considera que debe apoyar en estos recursos en estas herramientas para el logro de los colectivos institucionales y cumplir con ese mandato y tratar de visitar de alguna forma también el poder judicial que es el aspecto político del poder judicial cuando tenemos procesos que duran muchos años entonces hago esta introducción porque el poder judicial no pudo esperar a la firma digital pasaron muchos años y hasta en el 2005 y con un montón de esfuerzos de mucha gente y algunas presiones políticas recuerdo el mismo volvimos yendo a la legislativa tratando de impulsar estas iniciativas bueno el tema de los años y hasta el 2005 tenemos una ley de firma digital y después tiene todo un esfuerzo y ahí por supuesto que no voy a hacer ninguna crítica porque yo creo que más bien es de reconocer a todas estas personas que trabajaron en todo lo que es el desarrollo de la infraestructura tecnológica para tener ahora una firma digital y además un reglamento que llevó mucho esfuerzo pero bueno eso lleva un tiempo y teníamos que seguir esperando el recurso de la firma digital y el usuario de la demanda y la presión la teníamos y el mando en línea con esto no pudo a la firma digital que conocemos hoy y en procurando solución a esta gran demanda nos abocamos a buscar una firma que le llamaban la firma electrónica y esta firma más como nada la 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 institucional se descargaba esa firma se le dio a cada se le puso la magia de cada uno de los magistrados y establecimos un esquema de seguridad en el cual dejábamos dos en la transacción de quien firmaba y todos los elementos por favor al estilo nuestro por supuesto esto no compite para nada con la firma digital pero él lo iba con esa experiencia que tenía de este tipo de tecnología esto lo traigo a corazón porque creo que es importante que todos tengamos conciencia de este recurso valioso que lo muestro hoy a disposición les debo comentar que en el caso de la zona de la transacción una decisión de votación un flash 4403 y se va a llevar a cabo toda la demanda y imaginen ustedes los magistrados de la transacción es más de cierto esa es una realidad ahí están los cabezinhos se utilizan los cabezinhos para trasladarlos a gente y que ellos los vayan firmando uno a uno imagínense firmar 400 expedientes solo una votación y varias votaciones digamos que 8 votaciones al mes la cosa complica entonces el trabajo la dificultad no está en la votación muchas veces era trámites rápidos porque ahora todo el mundo pone recursos de amparo y lo bueno son derechos que tenemos pero muchos de estos pasan de manera rápida donde todos los magistrados no se acuerdan o se acogen o no se acogen y ahí no hay diferencia de criterio en realidad la dificultad estaba en darle trámite a estos 200 expedientes de una votación y bueno nos dimos la tarea de la directora de la transacción y fue la primera de llamar firme electrónica empezamos con eso firme electrónica y por supuesto recibimos la otra claro imagínense que con todo los magistrados votan todos los magistrados deben estar de acuerdo y al final nada más el presidente preso y 400 expedientes quedan firmados automáticamente pero no solamente quedan firmados automáticamente sino que se van directamente a ser notificados de manera electrónica que se le dio un FAC a un FAC al que puso el recurso entonces estamos haciendo un trámite que llevaba a medes en 53 segundos y ahí obviamente con esto lo que quiero decir es que había una gran motivación a nivel interno del poder real sobre este tipo de tecnologías no nos hicimos quedar ahí dijimos pues nosotros mismos de la sala constitucional ya teníamos todo el apoyo teníamos todo el apoyo de la administración superior y nos fuimos muchos de esos proyectos incluso patrocinados impulsados por señores magistrados nos fuimos a montar esto a los juzgados y empezamos con la parte de cobratorios en materia de servicio y por supuesto que los bancos también muy interesados en todas estas cosas que estamos haciendo porque estábamos muy por servicio y bueno es parte de nuestra función entonces incorporamos la firma electrónica es la firma electrónica holográfica no firma digital en la administración de los juzgados cobratorios pero bueno el tema resulta interesante y entonces otros magistrados más bien en el asunto dicen esto es que llevamos a la materia y lo llevamos a la materia penal y lo llevamos a la materia laboral y lo llevamos a la justicia social y le respondo no solamente por el uso de la tecnología no solo por el uso de la firma sino también por el prediceño y el proceso pasaron en el caso de la transmisión de la juera un tránsito nueve meses a quince días y eso es un buen servicio bueno pobrecito a los que le ponen la demanda pero estamos resolviendo estos problemas de administración de justicia que entonces se trata más importante en el producto de este tipo de tecnología como parte de las anécdotas o los antecedentes bueno estaba el tema de seguridad jurídica y la verdad que cualquier informático o cualquier persona llegue le dice mira pero es que esto es muy seguro porque sencillamente hay una solución con una firma mira esto es la escanea y ahora tengo todos los demás confirmados con la solución de la firma y obviamente hubo todo un cuestionamiento y había que prestarle atención y entonces no pudimos detenerlo y entonces la solución fue ok el código de barras y entonces la persona y estoy hablando de decisiones de ella pero había que resolver el problema los bancos tenían la posibilidad o los usuarios de consultar en internet con el código de barras y no ven si es válido o si es bien claro si el documento vaya se lo todo y comparar a ver si todo lo que era lo mismo pero él no solucion mejor pero no solucion esto por supuesto que lo tenía totalmente pendiente de la abrigión digital para tener la firma con esto con esto estaba superada y por supuesto que tenía que ver hay un tema que no he hablado mucho pero la firma digital y es del aspecto social porque bueno lo mismo puede decir en materia de economía empezaron a generar cierta polémica y entonces lo que decidió la cuarta fue tener gente joven que quisieran con liderazos un poco más revolucionarias y así ahora hubo incluso que hacer atacar para poder rellenar con esto pero eso nos daba un resultado realmente impresionante yo diríamos ustedes llegan en el mercado vendiendo desde mi vida ya la buena ya hoy con firma digital ya ahora estamos buscando la firma de verdad los jueces ya había que comprenderlo nada más la estaban esperando la estaban feliz de ser los primeros jueces que hacemos de este y ahora está en mi mano las resoluciones los documentos de manera económica lo tenemos únicamente en la cantidad de España pero bueno ahí ya con esto logramos una interacción diferente con los lugares estamos en esta segunda etapa de madurez no en todos los espacios y ahora les digo cuánto pero bueno es parte de este proceso si les quieren que ustedes al espacio les quieren ser mi instituto afuera es una casa no están en el edificio de allá de la puerta realmente es precioso porque uno está en el despacho lo ideal en vez de archivos de estudiadores lo que hay son fotos con documentos con matas hay muchas predominen el sonido y esto lo tienen bien decorado y bueno pareciera que no es un despacho lo ideal en el aspecto ambiental pero bueno lo que quiero decirles es que estamos haciendo mención a uno de los procesos más importantes de los que hemos hecho uso de la prima digital pero tenemos un gran interés en esta tecnología y continuamos que es importante incluso y ahora les voy a hacer la voz o no la voz aunque sea por socialidad aunque sea racial y convenza de que esto es importante y ahí está tenemos obviamente en la parte izquierda tenemos organizaciones que van a estar inceleradas en el uso de esta tecnología en mi región de migración y humanidad es una institución que demanda mucho es decir por ejemplo información sobre la hoja de lenguaje entonces tenemos que al servicio y bueno en general muchos servicios y otros tenemos tenemos una interacción obviamente con dos tipos de servicios unos servicios que tenemos como servicios externos ¿por qué? porque están de cara de usuario y otros servicios que son más bien a nivel interno en el caso de los servicios externos tenemos el sistema de hojas de lenguaje yo creo que en el caso de la oportunidad requerido una hoja de lenguaje el sistema de acción en línea el sistema de acción y el sistema de acción y en el empleo de ciencias forense el sistema de patología de ciencias forense en el área de patología que bueno si ahora no se produce de esos servicios pero también están ahí en el caso del sistema de acción de despachos judiciales yo creo que voy un poco más rápido porque ya me salió un poco de cuánto es nuestra experiencia pero ahí tenemos la cantidad de documentos que están equipados en este momento con el nuevo que son 154.000 tenemos dos despachos judiciales de 300 para tanto que bueno ya hay un plan de expansión de los despachos ya tenemos la tecnología y ahora lo que pasa es un poquito de tiempo y llegar a la ley también tenemos la sala constitucional que es un un pariado fuerte la sala constitucional todavía ya tiene implementado la tecnología el sistema para que los magistrados tienen el certificado de firma digital y el sistema va a pasar la firma lografica a la firma aunque ya a la presidencia muchos trámites ya se están limitados a la firma digital ya en realidad la estamos utilizando a nivel de los magistrados y les digo todos ellos tienen su certificado de firma digital bueno ahí está la cantidad de personas que hacen un punto de el texto certificado de 157 y bueno por supuesto que eso es un elemento que no puede llegar a cubrir la totalidad eso nosotros también somos empresarios que tendrían que tener en el mercado digital en el caso del sistema de ciencias forense tiene que ver más con el tema de conceptos internos pero bueno hay también un médico forense y es un tipo muy sensible esa información la va a llegar a un mes para que no llegamos con firma holográfica ahí hasta la firma digital trabajamos con la firma holográfica manual y el trato corporal y cuando llegó la firma digital la firma y la firma y por supuesto que con una gran motivación quería ser también parte de los pioneros y implementó la firma digital de los sistemas y estamos obviamente teniendo un gran nivel de aceptación y bueno la información llega con una seguridad política que ustedes ya conocen y que no recorre en caso de las dos las delincuencias es importante y aquí yo quiero abordar un tema un poco el concepto de interoperabilidad porque la primera pregunta es que primero que nada si tenemos la firma digital utilizada para la generación delincuente eso significa ustedes lleguen ahora a la oficina alguien se conecte en algún momento entra al sitio web les iba a traer un video para presentarlo pero yo mejor aprovechaba contándoles las experiencias entran al sitio web solicitan la hoja delincuente la señora los encargados de hacer todas las circunstancias sobre la religión tienen el certificado la firma y ustedes pueden luego actrarla en el sitio web y bajarla la pregunta es si aquí hay un empleador y le llega con la firma digital y le dice ¿cuál quiere? ¿la de la llave maya o papel? ¿la de la llave maya es el servicio? si por supuesto que más bien le va a exigirla del papel entonces ya tenemos un problema primera que nada en la cultura no que no va a ser en la ética de hecho lo tenemos desde enero, está implementada la firma digital, ya han pedido 10, me imagino que son un poco contraventuras, para que vean la hoja de mis mentiras, con firma digital y común, incluso, pero bueno, nosotros quedamos ahí porque dijimos, en realidad este es uno de los casos donde ¿por qué tienen que venir por la firma digital? el costo de una firma digital, y ahora si no, no hay que hacer datos, y es muy claro, pero son creo que 2.000 años de Colombia, hicimos una empresa, hizo una estimación de los costos anuales que tiene Costa Rica, por no decirlo policial, con la misión que va a dar consecuencia, y es Costa Rica, no se puede dar consecuencia, porque ahí usted toma en cuenta, la gente que se trata de la limón, ha venido, en aquel tiempo ya está la data, y por esos sitios de sur, a tratar de, a, estamos de, a cargar los hombres, y entonces bueno, cuánto tiempo que dura, el transporte, lo que nosotros que tenemos de impresión, y al final, los costos eran millonarios, millones de colores, luego, toda la enfermedad, porque ahora lo tenemos en todas las provincias, igualmente tiene que pedir el día, a la tarde, a la mañana, y tomarse un café, y es cierto, y entonces, eh, es un tema que había que, que se deba hablar, eh, en estos días, el año, en este año, en estos años, me dije, se graduó en la universidad, y le dije, eh, papi, no te voy a recoger la hoja de impuestos, y le dije, y para qué tiene que recoger la hoja de impuestos, y es cierto, porque lo piden en la universidad, eh, para todos, a la verdad, la terapicidad, que, 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 que. Y, que, 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 que ¿Cuántas consultas han hecho? O sea, seguramente como travesturas nada más para ver cómo funciona porque los trabajadores son 10 personas de una universidad de ese tamaño y bueno, posiblemente tengan que pasar tengan que tener mucho más cosas para que podamos realmente hacer uso de estas tecnologías, tenemos 50 organizaciones a las cuales damos la información entonces, lo que estamos diciendo en este caso mire, la firma digital la vamos a poner ahí porque si alguien la necesita la puede obtener con firma digital pero el objetivo es tratemos de que la gente, tratemos de no arden tratemos de que no la necesiten y es un poco la justificación de tráfico con esto yo voy a que el tema de interoperabilidad que es en esa tercera fase entonces yo, bueno, he sido muy crítico a Lidia a Vestaña, entonces, estaba por aquí pero ella sabe que he sido muy crítico en todas las reuniones de gobierno digital porque conveniencia he hablado, digamos, sobre los esfuerzos que tengo que hacer las organizaciones para lograr un intercambio en la información en estas semanas estamos inaugurando un plazo, un plazo con cuatro despachos judiciales y en todas las autoridades tienen que ser la supervivenidad como lo dijimos nacional de la propiedad el poder no lo voy a esperar y creo que y el hecho jerarca han sido muy visionarios y no han escasivado y entonces tiene que pagar una fibra una visualidad de fibra óptica con un de este medio con la cual se requiere y hacer ese tipo de trámites eso no ha sido una limitación y entonces estamos dedicados a los libros de la propiedad y en este momento yo les digo que en el año 2000 cuando se hacía un trabajo en un vehículo y a la larga le iban a hacer levantamientos en el levantamiento entonces sin duda afectamos la economía y bueno con esta interoperabilidad pues sencillamente estos cuatro despachos ya tenemos bienes y muebles a nivel de sanidad o por lo menos un porcentaje muy alto es que hay un 80% o más debería verificar hasta donde hemos llegado la cobertura pero sé que es bastante gracia con bienes y muebles y estamos ahora entrando con bienes y muebles con bienes y muebles estamos iniciando con cuatro despachos a nivel de interoperabilidad y bueno aquí hay correlación con la firma digital aunque me estoy apartando un poco y es que entonces no le estoy diciendo al web que firme una resolución que la firme digitalmente y que se le entregue a los huevos para que la lleve al registro y tiene que usted estar diciendo que no hay que dar algo pues eso no es problema y queda de una vez actualizado en el registro nacional de la propiedad y los señores del registro también no necesitan que esté trabajando ya para que van a hacer los guiadines y es el que tenía la autoridad la competencia para aguantar el trabajo entonces el problema es el problema y yo creo que aquí estamos logrando beneficios de jescarra realmente y gracias por eso estoy convencido que para lograr nuestra formación de Costa Rica tenemos que abordar este tema de la firma estableciendo convenciones de las organizaciones ya con el tribunal superior de Buenos Aires que mejor recientemente ya hicimos las pruebas en estos días ¿para qué? para que los jueces también tengan información resulta que la gente era de las personas pero después los jueces no las tenían los jueces no las tenían entonces uno andaba buscando una vez se le consiguió la información de la otra para ver cómo le ponía un juicio a una persona que es lo que se vivía y a la larga el tribunal tenía este teléfono y entonces ahora ya le botamos el sitio suerte y entonces sencillamente después él es un piloto y lo está contratando únicamente esta semana en un despacho pero posiblemente todos nos contamos la próxima vez pero ahí no vamos a hablar mucho así es una situación de este equipo pero esto es la parte de transformación a nivel de interoperabilidad bueno básicamente aquí en este esquema lo que hemos ido cambiando pero este ya era todo eso se comunica la base las dos sistemas convertan entre ellos y los demás entonces es realmente lograr una transformación con ellos como parte de las conclusiones bueno 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 vamos a ver y aquí voy a hacer muy breve creo que todos hacemos tenemos las preguntas que tenemos la respuesta pues todos los ciudadanos firmar aparte también de sus cuentas telefónicas vale tenemos los ciudadanos totalmente de control cuando un usuario llega ustedes ven que es una ventanilla la ventanilla es la única que ustedes se venden a internet obviamente con cierta esquema de seguridad y puede presentar documentos firmados digitalmente y tenemos la posibilidad para verificar que la firma vaya y eso esté presentado pero yo les pregunto cuando ¿cuántos creen ustedes que haya entrada firmado digitalmente? no sé no tengo que llegar a ver pero lo cierto es que tampoco es y no podemos decir que la firma digital porque si llega un caso es muy cultural pero lo que es muy cultural y entonces al final lo que se lo están reviviendo la parte en la mayor parte lo que hacen es que la persona llega al despacho porque no cree en esa creación de las otras tecnologías y entonces llega con un poco de documentos y con un probante y no sé qué y lo lleva a ver hay una restitución de documentos que llega a la red se descargará se le devuelve nosotros no tenemos los documentos sobre el nombre señor y ahí todo se metía en internet entonces también una contribución a la red el ruido de la tinta de dólares el gasto el uso el papel instalado de árboles una tajería afecta y lo que ya sé que la ciudad está se le va a acomodado a un archivero que sabe que en vez de un archivero hay un problema entonces son cosas que realmente dan un aporte un poco más allá pero muchas veces nosotros tenemos inmediato de otras instituciones de gobierno preparadas para validar todas estas elecciones que vivimos directamente y ahí les decía yo me tengo un vídeo al modelo superior que tenemos que definir tenemos que establecer una política que pasa cuando los chiles se ponen porque están bien largos que pasa cuando el privil están bien con un documento digital posiblemente los que están más cercanos los llaman y hacen algo los dos entonces hay que acatar la ley ¿qué es usted con la administración que realiza mi ciudadano? y bueno ya de alguna forma pues también me referí porque tiene que haber todo es un cambio social es un cambio en las organizaciones hay un rey que coloca muchos pueblos para que podamos manejar esta etapa de madurez muchas gracias por la atención que cumplieron agradecemos a don la excelente presentación que nos hizo acerca de la aplicación que se ha desarrollado en el policial a continuación llamamos al señor Miguel Aguilar Miguel Aguilar Zamora Master de Tecnologías quien es el jefe de la Unidad de Tecnologías de la Contralogía General de la República Muy buenos días señor ministro del Ciencias de la Unidad Alejandro Cruz Master Director de Directiva de la Unidad colegas expositores damas y caballeros vamos a regresar ahí y compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia de aplicación del firma digital en la categoría entre esos aspectos en correspondencia interna un poquito no el tema de las declaraciones abradas pero es bien importante especialmente la implementación de sus decisiones el registro de las declaraciones juradas el acceso a la información mediante la autorización firmada directamente y en qué estamos vamos a ver el antes y el antes antes de la firma digital y después de la firma digital algunos puntos importantes que me parece necesario compartir con ustedes antes de meterse en un proyecto de firma digital el apoyo superior en el caso de la autoridad general el señor recibo el señor general con su congóloga con fervientes admiradores de la tecnología y la han apoyado prácticamente de forma incondicional es fundamental tener un sistema de gestión documental si no tenemos un sistema de gestión documental vamos a tener problemas en la administración de los documentos electrónicos hay que tener hay que hacer bastante investigación hay que hacer desarrollos soluciones tecnológicas al llegar a la aplicación de firma digital tenemos que garantizarle a la gente la integridad documental la comunidad poder firmar mancomunadamente no se trata especialmente de la autoridad de que sobre una firma digital hay casos en que firman dos o tres personas y el último es el que definitivamente decimos el que autoriza se debe contar como un sobre para la administración de de carpetas especialmente la resolución de los famosos expedientes físicos la disponibilidad de la tecnología no necesariamente de 165 por 24 pero si disponibilidad en la mayoría del tiempo hay que tener un esfuerzo fuerte en capacitación de funcionarios y por supuesto tener un centro de soporte ya como hay que estar operando y que se realiza en soportar a los varios y la continuidad de ese no puede haber interrupciones entonces esos son importantes a considerar antes de la firma digital nosotros ya desde el 2002 contamos con un sistema de documental que ha venido evolucionando muy sólido muy eficiente un repositorio de documentos basado en la tecnología Oracle y aún así aunque todo era electrónico a partir de la secretaria siempre había que imprimir el documento y la información a las tres y finalmente archivar con carpeta física las copias que tienen los mismos documentos nos metimos en un proceso de investigación de firma como toda la mayoría de las instituciones no tenemos mucho presupuesto y entonces le apostamos a sobre lo sobre lo que le aposta hicimos una investigación de herramientas encontramos un repositorio para colaborativo ahí no vamos a estar viendo se llama Alfredo encontramos la ayuda de los compañeros en el PDF es un y encontramos un software para convertir documentos a PDF que se llama PDF y y a través de el manejamos las carpetas electrónicas porque cuando usted se mete en correspondencia interna carpetas para documentos de trámite carpetas para documentos para firma carpetas para documentos firmados y una especie de flujo de documentos para que vayan firmando los correspondientes responsables al final el documento siempre cae en nuestro repositorio de este humilitar en nuestro sistema y en un expediente de el proceso llevó una capacitación de todos nuestros compañeros iniciamos las 16 certificados digitales para funcionarios en diciembre ahí asignaron a todos los jefes 128 certificados adquiridos en el Banco Nacional y a partir de enero se emitió una directriz asociada a políticas de desarrollo en la cual toda la correspondencia interna firmada electrónicamente cero papeles en ese tema y de ahí el uso interno de la firma digital con los grupos de ámbito igual aportados en un sistema de gestión documental muy sólido que tiene la controloría la incorporación electrónica y el uso de cartas electrónicas en vez de carpetas físicas ese es el flujo del proceso por lo general la mayoría de nosotros usamos Word usamos Excel y otro tipo de formatos la secretaria recibe los documentos electrónicos o pf que el proyecto nos convierte a pdf nos pasa al fresco ahí en al fresco hay un aspecto interesante en al fresco se activa por reglas de negocio un correo que nosotros usamos es el software no facturable con otros bien no facturados menos nosotros si lo facturamos pero es muy bueno y ha hecho un correo a estas instancias o se va a firmar digitalmente y se van a hacer una de las carpetas que les decía para trámite para firma y para chevo se firma digitalmente por el funcionario responsable y se va a la sección documental el sigil se distribuye automáticamente a las unidades destinatarias y se va al expediente electrónico y todos les sirven por electrónico su información estas son las herramientas de las que les venía hablando al fresco es un proceso colaborativo excelente no tiene costo pues si usted quiere soporte cuesta como ochenta mil dólares al año sin embargo hay empresas en Costa Rica que le dan la capacitación para los saldos el PDF Creator software facturable el J-Sign PDF digitalmente tiene costo usamos 11G que ya hace años la contraloría tiene sus aplicaciones en Oracle y finalmente sirve a collaboration que puede ser facturable o puede ser facturable depende del gusto del cliente hasta aquí lo que es correspondencia que me parece muy importante como ustedes porque es un poco de uso de firma digital y de creación de cultura a nivel institucional como con la experiencia de nosotros vivimos para que eso son las duradas desde el 2006 nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo con firma electrónica pero a pesar de que le damos el ecuólicamente siempre tenemos que imprimir el documento llevarlo a la contraloría para que nos den un recibido el sellito para asegurarnos de que todo está bien ese es el proceso que está identificado ahí usted en su casa tiene la declaración la imprimir firma la llama la contraloría en la contraloría se registra una base de datos en el video y a partir de ahí se le da este otro firmado por el método tradicional nos metimos a investigar porque nosotros tenemos ahora y el banco central en sus aplicaciones de firma digital tuvimos bastante reuniones con ellos relacionadas con el tema intercambiamos conocimientos este proceso lo ha acabado un compañero que tiene mucho conocimiento en el mismo magistrado por la investigación que se llama John Henry Romero y a partir de ahí él comenzó a trabajar en todo lo que es desarrollo de software para firmar digitalmente especialmente con Java que hacíamos a nivel del cliente por ejemplo como le garantizábamos al cliente que estaba recibiendo su declaración jurada digitalmente que ha quedado registrada de la gente en la control de la y cómo ha pasado la validación contra el banco central finalmente entrega el comprobante electrónico digitalmente y sin una investigación ¿quiénes tienen certificado digital en el país? ¿quiénes están obligados a entregar declaración jurada y tienen certificado digital? a partir de ahí comenzamos con una campaña a través del centro de operaciones para efectos de que por correo electrónico los estuviéramos estimulando a firmar digitalmente su declaración ahí pueden ver los datos por ejemplo en el caso del Ministerio de Hacienda son 1.378 declarantes con certificado banco central 81 firmado 33 y así sucesivamente nos llamó mucho la atención gracias a la municipal que más del 60% firmó digitalmente que es el proceso de la jurada se recibieron este año 13.000 declaraciones juradas de esos declarantes 12.169 no tenían certificado para firma digital y teníamos 890 clientes potenciales entonces seguimos con nuestros trabajos y gracias a este compañero Johnny Romero logramos hacer los desarrollos necesarios y de todo el proceso que vimos anteriormente pasamos a un proceso que no importa donde usted esté y que yo al final de mi exposición le llamo la eliminación de la distancia hace muchos años se le decía la muerte de la distancia ya no interesa donde esté ahí estoy desde cualquier lugar el declarante entra a la base de datos y tiene dos opciones se puede autenticar con su certificado digital o puede usar la electrónica en el segundo caso va a tener que imprimir la declaración y llevarla a la declararía es que él termina su declaración jurada y lo ha autenticado puede firmar la declaración jurada ahora podemos ver rápidamente con las de las pantallas y cuando él firma nosotros validamos en línea contra el banco contrada que la firma esté totalmente habilitada que no esté revocada que no esté vencida y todos los datos necesarios para eso y a vuelta de correo a él le llega un email al declarante con tres archivos un archivo de XML para los que somos informáticos sabemos que es un conjunto de datos no muy entendibles para muchos menos para un declarante que no es informático pero mediante XML que es una plantilla le permitimos al declarante del piso de su declaración con todos los componentes y si cierre el aire eso es importantísimo para futuras aplicaciones que tengan que hacer y le llega un archivo de la ley que va a ver su firma digital que es la que puede usar jurídicamente o para lo que quiera en caso de que se detecte una anomalía ese es un ejemplo de lo que la aplicación solicita cuando usted ingresa y se autentica su certificado ahí le da la información esta lámina la vamos a pasar rápidamente eso es de la aplicación de declaraciones juradas le presenta los componentes de la aclaración ahí este aspecto es bien importante lo va a ver acercándonos al final las personas son antes que el acceso a información privada a caso de cuentas bancarias por ejemplo o puede ser que nos la autoricen ahí está la opción y él debe firmar esa autorización esa autorización está también la aplicación para que firmen digitalmente ahí seguimos ya para decirle la declaración el sistema le pide el uso de la firma ahí le vuelve a decir que va a firmar digitalmente ya llegamos en ese momento va al banco central va a ir a la firma le registra la declaración y a vuelta del correo electrónico se la va a asignar con las plantillas que vivimos de los 890 que hablábamos al principio logramos que 341 firmaban digitalmente ese es un 38% para nosotros fue muy satisfactorio porque no se hizo mucha publicidad había cierto temor si podía fallar o no podía fallar la firma de hecho presentan casos y esos casos por dicha tenemos un centro de operaciones que en coordinación con nosotros y en capacitación permitió resolver ciertas dudas o ciertas cosas que se presentaban por ejemplo cuando se usaba la palabra de internet y por primera vez pide un acto de Capcom entonces hay que instalarlo pero prácticamente que se fue el único caso nosotros eran ya dudas de uso de la firma y ese 38% es un 7% de todos los declarantes nosotros esperamos que para el 2011 haya muchísima más gente con certificado digital que están obligados a declarar y que alcancemos un 80 o 90% de plenarios obligados a declarar que estén con firma ese punto yo les decía que es bien importante para esta declarización la Contraloría hace un control cruzado de sus declaraciones con un común con bases de datos que nos suben hecho a las instituciones alrededor de 12 14 bases de datos para verificar la identidad de información que hacemos en el caso de los bancos por ejemplo una autorización de apertura de cuentas lo que conversaba Rafael aceptó el papel aunque sea notificado por un abogado o por el director del autor el problema del papel es que lo que dice el firmado digitalmente es un crimen nada más eso lo puede hacer entonces nosotros nos vimos obligados a hacer una aplicación para bancos que es por ejemplo en este momento autorizaba y con los privilegios necesarios puede seleccionar un declarante y con esa selección del declarante puede revisar si se ha armado digitalmente la autorización la puede validar en línea por su banco central tiene la situación que puede visualizar y validar contra el banco central en línea cualquier que no va a digital las herramientas pendientes a nivel de navegadores yo recuerdo cuando salió en el primero que no se podía firmar más y nosotros por dentro que no va a ser bien en el caso de la firma digital de la declaración mejorada estar más menos lejos de navegadores que están ahí y las herramientas de software que nosotros utilizamos ya teníamos Oracle en la navegación Cg usamos Java Java el desarrollo versión 1 Java Mozilla Windows Crypto eso es suficiente para este encriptar algoritmos de firma XML HTML CSS esos son los componentes que nosotros usamos para la de firma más beneficios no importa ahora si o encriptar un jurado esto ayuda a muchas personas que están fuera a estar por el país en 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 se amplían prácticamente ya con el espacio físico disminuye para el uso de papeles hay un poco de documento el tiempo de la secundaria también el recibido el sello todo eso es a los otros campos hay hay una simple lección de trámite importantísima y la reducción de gastos enormes yo comentaba con algunos colegas que el costo completo de todo el kit es como de 30 dólares en solo una presentación de dedicación en y si la máquina tiene el lector de microcomputadoras muchísimo más en qué estamos ya para ir dando mi presentación estampado de tiempo estamos trabajando con más ahí estamos en pruebas con ellos y con Berlín la que lo que se da con Berlín es la firma digital de correspondencia externa en Berlín tenemos un proyecto ya casi prácticamente terminado recursos de apelación presentados sobre compras que han sido tramitadas a través de Berlín ¿por qué razón? porque el expediente completo son como decía Rafa Cabretillos Berlín está digitalizado hasta electrónico pero un proveedor o un recurrente puede sacar a Berlín y poner una abogía al cartel o puede poner un recurso de apelación sobre la adjudicación en ese momento siendo una obra tramitada por Berlín a través de WeChat se nos guarda mucha experiencia se envía la contraria nosotros validamos de línea la firma digital que tiene que ser firmada digitalmente si todo está bien va para el sistema documental el expediente electrónico y el abogado empieza a trabajar con los expedientes de Berlín y con la expediente que se acaba de y el flow es igual con las herramientas que veíamos ahora para lo que es la exponencia externa ya terminando estamos buscando socios en el gobierno que quieran trabajar con nosotros la correspondencia externa confirmada y tal a través posiblemente de usores electrónicos y dentro de eso están posiblemente los refrendos de los platos hasta aquí llega mi presentación la idea era compartir con ustedes experiencias prácticas realizadas por la consultoría y ahí estamos a la presentación gracias muy bien muchas gracias tenemos unos minutos para la junta de las dos presentaciones hechas por poder del estado luego pasamos a un break y luego pasamos a la parte de comercio electrónico gubernamental así que para funcionar tiene la palabra la distinguida audiencia si tienen preguntas buenos días mi nombre es profesor en la carrera de archivística y también durante muchos años se me ha hecho una pregunta pregunta y comentario a directores de economía del poder judicial me parece muy bien lo de la iniciativa de la última digital creo que es un tema al que no podemos que no podemos hacer y que tenemos que quedarlo en toda la administración pública sin embargo me llama la atención lo que decía el director de las tecnologías porque el problema es que los documentos no son primadigitales él hablaba de un beneficio que ha venido después de la con la con la la pregunta usa o no usa la digital en el poder judicial o usa la automática escallada o que es lo que estamos usando porque no me dio la de esa parte bueno muchas gracias por la oportunidad de declarar este tema en realidad cuando lees la firma lo quiere hacer como antecesivo porque es importante también el poder de hacer uso de estas alternativas pero por supuesto que en el momento que la firma digital está disponible a nivel nacional hacemos uso de la tecnología y los despachos que estaban firmando digitalmente con excepción todavía de la sala constitucional pero ha sido un tema de transición solamente porque había que adecuar los excesos en los despachos judiciales teníamos tres que firmaban holográficamente ahora tenemos que firman haciendo uso de la firma digital ya la genera correcta por seguirlo de alguna forma y estamos en el proceso de transición y esperamos que ya en los próximos también estén firmando haciendo uso de estas tecnologías ya los magistrados tienen la transición y la debía hacer la transición pero y la otra consulta con el documento me quedé un poco la duda sí el algo con el documento es que usted habló de todo lo que es la parte de la transición bueno yo como muy orgullosa en mi profesión me preocupa también el después de la transición ¿qué pasa en los documentos después de la transición porque en el caso del Poder Judicial es decir que con los un caso del Poder Judicial y se bueno que se repetieron muchos casos porque todos lo tramitan históricamente pero a la hora de archivar los documentos en el archivo judicial con un caso de un reposo su presentado y no se ve dónde está archivada la publicación entonces si hablamos de eficiencia si hablamos de que estamos agilizando todo en la parte de gestión pero si no lo consuario después si llega casi exactamente porque es una apelación que ha presentado una abogada y no puede tener acceso a la sentencia porque están ustedes que no se fue en el archivo judicial esa es una parte que me interesa a mí en el aspecto de la parte chivística y la concentración a las situaciones públicas hay algún tipo que están trabajando en un sistema de documentos donde visualicen todas las casas de documentos no solo en la parte de la información de conservación a meriano y a la lucha bueno en realidad uno se pone aproximadamente a ese tipo de aspectos de temas y por eso que usted lo dice con muy conocimiento ciertamente se presenta otro problema con el tema de los expedientes creo que es algo incluso porque me importa simplemente tecnológicas pero algunas cosas dejamos tiradas en el camino y entonces tuvimos incluso que agarrar tomar todo el asunto y de la ley en el asunto de la parte artística de hecho hay comisión que la preside don Lopita Chávez que es miembro del consejo superior por supuesto que en la comisión participamos hay gente de color interno y participamos funcionarios de economía yo formo parte de esa comisión y estamos tomando acciones para hacer algún apartamiento porque hay temas que no habíamos resuelto yo tenía un tiempo limitado y no pude abordar todos los aspectos que es por ejemplo también el gobierno ya le hemos abordado la laboralidad y entonces ahí entramos de cómo se firma un documento con audio y video bueno al final es un archivo digital pero también tenemos la ventaja de que ya podemos resolver pero eran temas que estaban en el tapete y el Poder Judicial yo creo que se ha apoyado en herramientas tecnológicas de la forma que ha podido para procurar resolver un poco de forma la diferencia de la justicia pero hemos dejado en camino algunos aspectos de que el tema del archivo es un asunto que lo tenemos en discusión en este momento se están tomando reacciones hay de corto plazo y de corto plazo de ya que ya se están llevando hay otras de mediano plazo y ahora hay otras de largo plazo que ya requieren una reformación diferente porque entonces es manejar reproducciones muy grandes de tratamiento para en condiciones muy adecuadas darle esa custodia que demanda este tipo de archivos pero si es un tema que debe abordarse por cualquier organización que utilice las tecnologías de información para mejorar a los problemas muchas gracias a los problemas de la policía también intervenir a respecto de este problema este es un problema técnico es decir que si se lo pedimos resolver al problema judicial estamos pidiendo demasiado este es un problema digamos la la persistencia de la información la persistencia de la información es decir que de aquí a 30 años tengamos la información accesible perfectamente persiguida en todos los aspectos significativos ¿cómo resolvemos el problema de la persistencia? este es un problema científico es un problema técnico yo me presento aquí con otros sombreros yo soy el director de la maestría en computación del tecnológico y por medio de un convenio NICIP estoy asumiendo la dirección de firma digital pero sin dejar de ser el director de la maestría en la maestría tenemos muy buenos profesionales investigando diversos temas y esa es una materia pendiente son las universidades las que debemos resolver el problema de la persistencia de la maestría de la maestría digital ¿qué haríamos? ¿qué haríamos nosotros si nos viene una persona y nos dice miren en este disquet ¿verdad? en este disquet que llaman las medidas el pequeñito ¿verdad? sí tres y medio aquí tenemos tres y medio te lo daten en un juzgado no hay una máquina ahora que lea eso ¿sí? entonces esa información dejó de ser persistente por un problema técnico ¿verdad? no es procedimiento lo estamos haciendo entonces el problema del archivo es un problema científico es una es una asignatura pendiente que tenemos que resolver las universidades y darle la solución al poder judicial no sé si hay alguna otra esta pregunta es para la contraloría en donde entendí que ustedes se aplican en forma general para todos los funcionarios el uso del certificado de un problema digital la pregunta es si ustedes se los suministraron sin costo o cada uno de ellos tuvo que adquirir la contraloría suministró la inspección sin llamarlo gasto y se les dio a todos los funcionarios que por alguna otra razón firman arrancamos con todos los niveles los medios y superiores y seguimos con todos los coordinadores de proyectos de especialización y personas que tienen la razón que firmar los recursos de la contraloría y eso es la inversión la que hemos hecho gracias ¿hay alguna otra pregunta? ¿hay alguna otra pregunta? la exposición que coge el desambiente desarrollador para comunicarse con el Banco Central al desarrollo digital ahora si esos desarrolladores también pudieran hacer para la institución para evitar que todo el mundo vaya a hacer exactamente lo mismo ahorita estamos empezando aunque empezamos en el 2005 que a la larga podamos romper la forma de trabajar que siempre hemos hecho que cada uno hace el mismo desarrollo y ahora con firma digital con el Ministerio de Ciencia y Tecnología tal vez se pueda compartir algo de lo que los compañeros más avanzados en la utilicación de este tema y la gente pueda aplicar a las otras instituciones ¿cómo le va a decir bien? yo obviamente por mi forma de ser y lo he comentado mucho nosotros estamos a compartir todo lo que sea no tiene ese sentido de publicar son las investigaciones que ya se ven en ella lo que sí es que es muy difícil de comentar porque igual que ustedes tenemos compromisos de desempeño compromisos de gestión estamos un poco atareados este era uno de esos compromisos de gestión pero por supuesto con muchísimo gusto para todas las personas de las instituciones creo que a partir del otro año la contratadora podría hacer algunas sesiones de capacitación de hablar más sobre los productos especialmente el compañero que es experto en esto Johnny Romero y lo otro que también me parece que debería hacer especialmente a través de los gerentes del DTI es impulsar la vital y la declaración jurada del próximo año en sus instituciones eso creo que es fundamental y con el ejemplo que dio la Contraloría la pregunta que ha hecho el caballero las instituciones es una inversión una inversión muy para los que pueden tener sí y ese es uno de los objetivos de esta reunión es tener estos ejemplos en el sector público para que pueda ser aprovechado gracias hospital San Rafael de la Puebla de la Caja ¿qué es para consultar la consulta de la Florida que nos podría resumir unos dos o tres puntos ustedes tuvieron un proceso de dilución ¿cómo podría resumir unos dos o tres puntos la resistencia o los factores que tuvieron que tomar más en el proceso de dilución porque hay pocos de resistencia para conocer un poquito esa parte de la experiencia con gusto en realidad no fue mucho porque cuando hicimos las acciones para los certificados de firma digital por contratación directa hicimos todo un desarrollo de la logística en el marco nacional ellos nos separaron 15 días por ejemplo para la controlía especialmente y durante esos 15 días todos los funcionarios a los que se les dio el certificado asistieron a una hora ya determinada previamente lo que hicimos fue explicarles a todos en que consistía el certificado que deberían de llevar al banco por ejemplo la clave ese pin es fundamental es un pin yo por ejemplo uso el del cajero el cajero electrónico nunca se me va a olvidar ya tampoco se lo voy a hablar nadie pero muchos van con un pin extraño o no lo saben entonces ahí se acuerdan y después se les olvida ese olvido tiene un costo tiene que volver a ir tiene que pagar el certificado su propia bolsa porque ya la controlía no se lo paga entonces esa fue la primera inducción la segunda estuvo relacionada con el uso del software J-Sign este J-Sign es un software no facturable muy sencillo de utilizar nosotros lo configuramos le queda habilitado al compañero a partir de ella podemos hacer la firma digital el tercero que pedimos que por favor instalaran ellos en sus máquinas los certificados digitales con base a las instrucciones que el Banco Nacional les dio eso sí los que no pudieron nosotros los apoyábamos pero agotamos todas las posibilidades para que ellos lo hicieran a partir de ahí se fueron solitos prácticamente todo eso les corresponde con el medio y en declaraciones al menos a mí me parece que todas las aplicaciones web tienen que ser intuitivas no hace falta la capacidad debe ser intuitiva y así la tratamos de desarrollar y en la práctica no tuvimos más disolentes pasamos a una última pregunta para después pasar a el coche y ver por favor muchas gracias mi nombre es José Pablo González y yo soy abogado es una pregunta para el señor del Poder Judicial no me quedó claro la representación hay los despachos que ya están utilizando la firma digital la verdad como la firma para la cual yo trabajo no litigamos ninguna de las materias sino únicamente en materia tributaria pues el tribunal con tenso administrativo que es el que nosotros litigamos como Estado no formaba parte de estos despachos entonces son dudas las que yo tengo la primera vez específicamente estos despachos como están utilizando la instancia solamente pues la primera por ejemplo pues yo como abogado antiguo puedo por ejemplo tener por así decirlo utilizar una firma digital para tener un tipo de estudiante electrónico que se maneja en el despacho y hicimos porque hace seis años yo trabajé para una firma en California que se manejaban expedientes de varias insolvencias en diez estados diferentes de los Estados Unidos y la plataforma tecnológica que tienen allá pues es superior a lo que sea pero lo iluminante del caso era que se podían presentar documentos como si yo pudiera experimentar físicamente personalmente en el despacho de esos juzgados por así decirlo y pues sería interesantísimo obviamente eventualmente ser el entre estos despachos del Poder Judicial y ojalá se va a hacer aquí en directo a pedir un certificado de firma digital para poder lindicar en esos espacios y entonces una pregunta relacionada con eso más o menos para cuando se prevé o si en todo se hay una previsión en cuanto a tiempo si va a llegar a pasar el momento o cómo andamos en ese asunto estamos poniendo al nivel de este tipo de aplicaciones porque el uso que se está dando en este momento y es porque existe ya la disposición obviamente lo puede hacer la estructura es firmar digitalmente la resolución de todos los documentos los despachos judiciales que les indiqué son 12 en este momento de 300 la falta bastante aparte de eso estamos ya incorporando a las cuatro y entonces tenemos también un proyecto que lleva los niveles de complejidad porque cuando hablamos de un expediente totalmente electrónico tenemos que tomar en cuenta esos aspectos que ahora planteaba precisamente lo medio bueno una de las capacidades de mantenimiento ya requerimos tener expedientes totalmente electrónicos entonces bueno dado prioridades el tema de cobertura y esto puede por una resolución que obliga al señor presidente de la cobertura bajo la presencia de gas que tiene que cumplir con la extensión de la materia cobratoria entonces lo que nos están obligando a establecer juzgados cobratorios a nivel nacional un poco lo que planteaba ahora Miguel de las limitaciones que en algún momento se tienen por aspectos de infraestructura con el tema de la tecnología resolvemos porque me gusta que bueno me dicen usted tiene que crear un espacio cobratorio en Tarasquí y en Tarasquí no tengo la tecnología pero si tenemos internet entonces lo que hago es que lo pongo en heredia y lo pongo en ligar en línea desde allá entonces eso nos da esas posibilidades donde limito esto de la distancia ya no es importante y donde ok defino cuáles son los lugares donde tengo una infraestructura tecnológica que evite implementar ese tipo de servicios y así lo estamos resolviendo por eso algunos más de España están creyendo una prioridad sobre hoy luego hay que todo un aspecto de tipo social pensión de alimenticia resuelve cómo de alguna forma también pensar un mejor servicio agilizarlo por eso en otro sector laboral que también es un tema que le ha dado la distancia de gran importancia y por ahí se establece algunos niveles de prioridad no hay un plan honestamente definido en este momento de cuánto vamos a durar haciendo una coerción a nivel general creo que es un aspecto que se siente ya cuando se apruebe en los aspectos presupuestarios y creo que a partir de este momento cuando ya sepamos cuáles son las posibilidades presupuestarias posiblemente hagamos el planteamiento de un plan para aproximar de 15 a 20 de espacios judiciales donde se va a implementar la tecnología y concretamente el juez firma digitalmente el usuario puede presentar también la ventanilla los documentos que están en cualquier parte solo que no le obligamos a la firma digital ahí sería el juez que bajo su discreción podría decirme bueno en este caso yo no requiero algo que venga en condiciones particulares pero en este momento la ventanilla sin permitir eso sí a las personas directamente involucradas en el proceso en el momento en que ustedes vuelven ustedes abogados ustedes ligan ustedes se matriculan que el juez llegan presencialmente entonces no tenemos firma digital pero lo tenemos registrado como un ligante que forma parte del proceso no tiene que llegar otra vez ya usted se registró y nuestro esquema de disminuidad lo valida en el nivel nacional le permite a usted tener acceso al expediente y lo que preguntaba incluso poder bajar el expediente y llevarse el expediente completo entonces en realidad son herramientas que a los mitigantes les van a facilitar por mandato de trabajo muchas gracias y y y y y y y Gracias.